Estábamos escuchando la música de John Lennon, el tema Stand By Me. Hoy conversamos con la licenciada Mara Santroni, matrícula número 2832, terapeuta ocupacional especialista en flores de bach, reikista, terapia, lectura de registros acásticos y próximamente psicóloga. Hoy vamos a hablar con la licenciada Mara Santroni de Los Siete Arcángeles y Los Ángeles. Hola Mara, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Pilar, ¿cómo estás? Con calor, ¿vos cómo estás? ¡Ah! Bueno, pero tenemos un respiro. ¿Qué te parece? Hermoso, hermoso, sí, sí, sí. Lo que pasa es que queda calor dentro de la casa, pero afuera está maravilloso, maravilloso. Está divino, sí, tal cual, y después de estos días de tanto calorcito... Exacto. La verdad que esto es un oasis, es una belleza. Esto es una maravilla, una maravilla. 47 sensaciones térmicas hemos llegado y los cortes de luz, porque nosotros estábamos planificados para el martes pasado. Con esos cortes de luz, bueno, en la zona del grano principalmente han cortado la luz a lo loco. Sí, muchísimo. Muchísimo. Hola, ¿estás ahí? Hola, hola. ¿Me escuchás, Mara? Te escucho muy bajito. Ah, bueno, quizás el operador pueda levantar un poco el volumen, pero yo también te escucho bajo. ¿Ahora me escuchás bien? Perfecto. Ah, bueno, bueno. Bueno, sabemos que vamos a hablar hoy de los arcángeles y de los ángeles, que es algo muy interesante, un tema que ustedes lo manejan más que bien, pero quisiera primero que nos cuente cómo son los talleres grupales, presenciales, que lo hacen por ahí por Núñez. Contanos cómo trabajan vos. Bien, bueno, para las personas que por ahí no han escuchado antes, a mí o a Guido, Guido es mi pareja, es encensado en psicología, es constelador familiar certificado. Sí. Además, bueno, tiene un camino espiritual muy grande, fue monje, es trabajador social, operador socioterapéutico y es constelador familiar certificado. Y este sábado vamos a hacer un taller grupal presencial en la zona de Núñez, que es a 6, 7 cuadras de Avenida Cabildo, en 3.600. Ah, buenísimo. Sí, eso es lo que ofrecemos de manera... Y el profesor Guido Roldán. Y Guido Roldán. Claro. Sí, sí, sí. Es un taller presencial de constelaciones familiares específicamente. Ajá. Y cómo uno se puede comunicar a vivenciasdesanacionprofundas.com. Sí. También estamos en redes como arroba vivenciasdesanacionprofundas. Ajá. Y si no, podemos dejar nuestros contactos. Dejo el mío, que es el celular 1126753291. Y ahí me contactan. Y nosotros enviamos información, si alguien tiene dudas, porque a veces con el tema de las constelaciones familiares no siempre está tan claro, a veces falta un poco más de información. Y cualquier duda que tengan, que necesiten hablar y preguntar, nosotros estamos con toda nuestra predisposición para facilitar y poder explicar, porque honestamente como herramienta de sanación es una de las más efectivas. Casi dentro de estas herramientas que son más holísticas, espirituales, las constelaciones familiares son las únicas, o por lo menos como herramienta es la única, que propone no solamente saber cuál es la traba, poder verla, sino que sanarla. Entonces, hay otras herramientas que también nos proponen y nos pueden mostrar cuál es la traba, o qué es lo que está pasando, pero no todas proponen la sanación de eso, específicamente. A mí lo que más me gusta es que ustedes pueden dar un teléfono, un WhatsApp, entonces la gente generalmente es más fácil escucharle la voz a alguien y decirle, mira, como quedan pocos turnos, pedir un turno y ya arreglar este directo, ¿viste? Me parece que es lo mejor. Tal cual. Es este sábado de 16 a 19.30. En el medio, obviamente, hacemos un break, donde tomamos algo, comemos algunas galletitas, algo rico para compartir y para reponer, y después seguimos con la actividad. La actividad, obviamente, en esta realidad, es una actividad con protocolo, COVID-19, el espacio donde lo hacemos es hermoso, tiene ventanales, está abierto, tiene parquecito, la verdad que es soñado. Bueno, claro, para que la gente se sienta cómoda, se disperse la cabeza, se sienta acompañada, a que esos tan lindos que te reciban así, tan importantes y que, qué sé yo, tienen varias cosas ustedes, sanación profunda del alma, constelaciones familiares, amor, psicología junguiana, psicoterapia online, también si hay gente que por ahí no puede ir por algún problema o porque está transitando el COVID leve, registros acásicos, también online, canalización natural, sanación, canalizadores y flores de vaca, hay un montón de cosas que la gente también puede elegir. Sí, y de hecho, esto que vos comentaste de lo que serían vivencias de sanación profunda, nosotros hacemos constelaciones familiares, pero individual. Ajá. Está en el taller grupal, que es el sábado que viene, pero además, durante la semana, nosotros atendemos de manera individual. Sí, sí, sí. Que ahí también incluye no solamente la configuración desde constelaciones familiares, sino que también contamos con una hermosa camilla, en donde, si la persona está predispuesta, nosotros hacemos reiki e imponemos nuestras manos en la persona, obviamente, en servicio a la sanación. Ah, hermosísimo, hermosísimo. Es muy lindo. Y para el taller del sábado 22 del 1, de 16 a 19, 30 horas, hay pocos cupos, ¿verdad? Sí, 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 sí. La verdad que quedan ya los últimos. Claro. Mara, hablemos, te pregunto, vamos a hablar sobre el tema de los arcángeles, de los ángeles. Te pregunto, la iglesia ortodoxa generalmente reconoce a los siete arcángeles, porque la Biblia indica que hay siete, pero menciona solo tres, Miguel, Gabriel y Rafael. Sí, que son los más, los que tuvieron como misiones dentro de lo que es la iglesia, o dentro de lo que es el catolicismo. A ver, no confundamos religión con lo que es catolicismo. No, claro. Porque los ángeles, de hecho, están en todas las religiones. Cada religión habla de una manera particular y siempre están nombrados, con diferentes nombres, pero son seres que, a diferencia de otros seres más espirituales, los ángeles siempre están presentes en las diferentes religiones. Claro. Está en la Biblia, en el Corán, ya está en el budismo. Sí. Así que es como que están todos presentes. Por eso me llamó la atención, digo, cuando hable con ella le voy a preguntar, porque me quedé pensando, pienso que todos tienen su poder y su importancia, pero fue una pregunta que me quedó en la cabeza dando vueltas. Entonces digo, vos que es un tema tan importante y lo tenés muy claro, le voy a preguntar. ¿Hay rituales para ellos? ¿Se pueden hacer rituales o algo así? Sí, claro. Sí, claro. Y en esto que vos me decías es muy interesante y te agradezco mucho tu pregunta, porque ángel significa mensajero de Dios. Sí. Es la manera de nominar a un mensajero, a alguien que está mediando entre los humanos y algo más grande. Llámese Dios, Buda, después le ponemos el nombre que queremos, Universo. Pero en realidad son mensajeros y cada uno tiene como una función, una misión. Y está encargado de determinada acción. Los arcángeles son justamente los que más cerca de los humanos están. Claro, es decir, son siete arcángeles y sus funciones y significado. ¿Cómo saber cuál es el arcángel del día o de la semana o por qué los colores? Bien. Tiene cada uno un nombre, un día de la semana particular y en relación al color, es según el rayo de luz que poseen. Por ejemplo, el arcángel Miguel tiene como misión o es el encargado de brindar protección. El arcángel Miguel representa el poder, la fuerza, la fe, la integridad, tal cual, para mantener el orden y el equilibrio. Exacto. Sí, uno cuando necesita protección es el arcángel Miguel a quien tiene que pedirle, prenderle una velita. Y es, a ver, como día del arcángel Miguel es el domingo. Ajá. Pero en realidad yo puedo necesitar su servicio y puedo necesitar su ayuda un miércoles. Sí. Sí, no es tan estructurado. Va en convocar lo que necesitamos. ¿Y qué necesitamos? Ajá. Por ejemplo, a ver, a mí muchas veces me tocan exámenes en diferentes días de la semana y donde yo necesito como tener la mente más clara, que toda la sabiduría o lo que estudié pueda salir y pueda fluir libremente en la instancia del examen. Y yo ahí, bueno, convoco al arcángel Jofiel. Ajá. Sí, que es el color amarillo y que es los días lunes. Ajá. Bueno, yo lo voy convocando porque necesito esa energía para ese día o ese momento particular. Claro, la iluminación, la sabiduría, la creatividad. Exacto. Que te ilumine. Exacto. Uno lo que... Y el color de la vela tiene que ser, cuando uno va a pedir, tiene que ser de acuerdo al color que se ve en los dibujos de cada arcángel. Claro, en este caso, cada arcángel tiene un rayo en particular y la vela siempre se trata de que sea del mismo color del rayo, como para darle algo más de significado y ritual. Pero con vela blanca también. Suficiente. Bueno, bueno, el arcángel Jofiel es amarillo, chamuel es rosada, prendo vela y ahí intenciono. Intenciono lo que necesito y lo convoco a ese arcángel en particular. Y también pidiendo, obviamente para el bien de todos los involucrados, que no sea solamente para mi bien, que sea para mí y para el de todos los involucrados. Claro, claro, claro. Y lo intenciono. Ponele, no sé, si estás estudiando, vos dentro de poco, tras dos meses, te recibís de psicóloga. Sí. Sí, sí. Felicidades. Gracias. Una más, una profesión más. No sé cuántas tienes. La familia estudiosa, no sé. Es increíble. Profesión, segundo título universitario. Sí, sí. Después tengo sí, posgrados, diplomaturas, formaciones holísticas. Sí, sí. Sí, sí. Entonces uno hace ese tipo de ritual para pedirle, pero a la vez uno está pidiendo por uno, por la materia, o por la vida, o por lo que desea, pero a la vez también pedir por el universo, ¿no es cierto?, por la gente que nos rodea. No mostramos un egoísmo. Cuando estamos pidiendo, también pedimos por el mundo, por la vida, por la gente que nos rodea, por los que queremos, así es, ¿no? Es que tal cual. Yo creo que no hay otra manera. Claro. Yo, a ver, cuando uno pide, intenciona, directa o indirectamente, influye en el que tengo al lado. Claro. En la otra persona. Con mi amor, con mi intención. Y, a ver, si uno lo hace con la buena intención y desde el amor, no hay manera en que falle. Sí, sí, tal cual, tal cual. ¿Cuáles son para vos los conceptos erróneos sobre Los Ángeles? Si hay un ejemplo, no sé, si vos sabés de algún concepto erróneo que uno puede hacer cuando hace un rezo o hace una odación o le pide. Y es un poco de esto. A veces uno pide de una manera más individual. Y uno tiene la manera de pedir para uno y para el resto. Claro. Y eso nos ilumina más y nos acerca más a una búsqueda espiritual, a poder conectar también con esto, con lo que necesito. Que esto también va, creo, en la respuesta a tu pregunta. Porque muchas veces uno pide y convoca, invoca a Los Ángeles, pero pidiendo lo que quiere o desea. Y hasta a veces desde un lugar más caprichoso. Y nos enojamos, nos molestamos cuando no llega eso. Y muchas veces simplemente hay que pedir lo necesario. Que lo necesario para mi evolución, para que yo crezca, para que me acerque quizás mucho más a lo espiritual, es lo necesario. Que no es siempre lo que quiero, lo que me gusta, lo que quisiera hacer, lo que deseo. Lo necesario es lo que es necesario que no puede ser de otra manera, para que me ayude a mí a moverme en otra dirección. Y para poder evolucionar, para poder crecer. Claro, y por ejemplo, el arcángel, tienen colores, dijimos, ¿no? Ponele Miguel, color azul. Jofiel, amarillo. Chamuel, color rosado. Rafael, verde. Uriel, naranja. Zaquiel, violeta. Gabriel, blanco. ¿Cuál es la respuesta bíblica del significado que son los ángeles? ¿Qué diferencia hay entre los ángeles y los arcángeles? Bien, hay diferentes niveles y jerarquías entre ángeles y arcángeles. Los ángeles, a ver, hay una diferencia entre lo que son guías espirituales, ¿sí? Y los que son ángeles o arcángeles. Ajá. Los ángeles son seres que son mensajeros entre lo humano y Dios, ¿sí? Son los que van en algún punto mediando, negociando lo que nosotros pedimos, solicitamos, nuestra intención. O lo que vamos viviendo según las experiencias que tengamos de vida. Ajá. Los guías espirituales, por ejemplo, que acá hay una diferencia también, anteriormente vivieron como seres humanos. Ajá. Un guía espiritual, lo voy a poner como ejemplo, puede ser Jesús, un guía espiritual puede ser la madre Tereza de Calcuta. Sí. San Francisco de Asís. Sí, sí. Y de igual manera, ellos también transmiten mensajes. Ajá. A través de los ángeles. O no. A veces los guías espirituales se contactan con la persona en alguna meditación y pueden dar mensajes. Y los ángeles son los seres que nos cuidan, son los que están más cerca nuestro. Ah, esa es la diferencia. Nosotros podemos invocarlos y no hay una receta exacta, específica, que yo diga, bueno, si hago A, B, C, me conecto con mi arcángel o con mi ángel de la guarda. Es simplemente cerrar los ojos, respirar profundo y intencionar conectarse con el ángel y apagar un ratito la cabeza y que cada pensamiento, que cada idea pase de largo. Y es en ese momento, no hace falta estar sí o sí conectado a una música particular o haciendo una oración particular. Sí, sí. Simplemente cerrar los ojos, un ratito. Claro, por eso son tan importantes lo que ustedes hacen, la sanación profunda del alma y constelaciones familiares y todo esto, porque eso nos ayuda a poder concentrarnos, hacer ese ejercicio de concentración que uno precisa. Uno dice, me concentro, pero viste, te distrae el perro, te distrae el perro, por eso tienes que estar en un lugar donde no haya ni ruido, ni personas, ni bien en soledad, ¿no es cierto? Sí, y cada uno también va encontrando su espacio, su momentito y su lugar, y a medida que lo va haciendo y la practica, es mucho más fácil. Y al principio sí, si ladra el perro te desconcentra, si pasa un auto te desconcentra, pero a medida que uno lo va practicando y lo va interiorizando... Cada mes desconcentra menos. Exacto. Claro, claro. Entrás en una forma de, no sé, de estar en esa soledad interior y exterior, es decir, que no te puede afectar si sentís, como decís vos, pasar un coche o una sirena o algún ruido en especial, no lo sentís. Tal cual, o lo escuchás pero no te distrae. No te distrae, exactamente. Hay algo que leí en tu informe, que si los ángeles, si uno encuentra una plumita, pues eso me llamó mucho la atención. Y yo como soy curiosa y digo, ¿qué es esto de los colores de las plumitas? Y yo encontré muchísimas veces plumitas. Vos especificas que hay que guardarlo y fijarse el color de la plumita, súper interesante. Sí, 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 sí. Ese es muy lindo, es muy lindo. Es según cada color de la pluma lo que nos quieren decir, cómo nos quieren comunicar. Ajá. La realidad es que uno tiene que estar tan atento a las señales. Sí. Que, a ver, el color de la pluma importa si le encontramos un significado sin duda. Ajá. Pero muchas veces es la señal, específicamente. Ajá. Es simplemente estar abierto y conectarme. Y la señal llega. La señal llega. Claro que sí. Sí, 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 sí. Pero sí, es una manera, las plumas justamente son una manera de, en algún punto, confirmar que nosotros estamos acompañados. Exactamente. Muchas veces nosotros pedimos algún tipo de señal o en esos momentos en que nos encontramos más solos o ante alguna situación que no podemos resolver, que no encontramos el cómo. Y de repente empiezan a entrar a mi casa, que yo estoy en un quinto piso, un montón de plumas. Ay, no me digas. Sí. Entonces, ¿qué hago? Las guardo. Exacto. Y les digo gracias. Claro. No te fijás si son, uno puede decir, son plumas de, viste, de los pajaritos, de, no importa de dónde sea. Es que, tal cual, no importa. No importa. Son señales y uno también le encuentra el sentido. Claro, sabemos que los arcángeles son seres considerados como seres espirituales superiores enviados por Dios. Así que puede ser un pájaro, una plumita de lo que vos te imagines. Como representantes para ayudar a los seres humanos. En un mal momento, a vos te ha parecido, a mí la ha pasado, yo todo esto no lo sabía y, bueno, ahora les voy a tomar atención, que esa plumita hay que guardarla, ¿no? Y agradecer. Sí, y agradecer. Exactamente. Y a medida, esto es muy interesante y cuando uno lo pone en práctica es maravilloso. Porque a medida que uno va reconociendo eso, empiezan a aparecer más. ¿Por qué? Porque uno le está haciendo lugar. Claro, no hace falta tomarme una hora de meditación, cerrar los ojos. Simplemente es hacerle lugar a eso. Puedo cerrar los ojos para conectarme con mi ángel, sin duda. Es simplemente cerrar los ojos. Y también encontrar una pluma, encontrar una señal y decir gracias. Y esto ya me conecta con que hay algo más. Y hay alguien más que me está acompañando. Hay alguien más que me está viendo. Hay alguien más que me está diciendo, estoy viendo lo que necesitas. Y no estás solo. Claro. Claro. Es como uno no los puede ver, uno los puede sentir. Y, bueno, la forma de transmutar esa sensación es con una pluma, con esos detalles que uno dice, bueno, no estoy sola, estoy pasando mal momentos. O un momento regularmente más o menos negativo o quizás una alegría también. ¿Por qué no? También participan de las cosas buenas que nos pasan. Tal cual. Sí, uno a veces lo asocia más a que necesita esa señal. Sí. Porque son los momentos de mayor búsqueda, ¿no? Exacto. Cuando uno por ahí está en un momento de incertidumbre y necesita como algo más en donde me ayude y me guía a decir, che, vas bien por acá. Exacto. Bueno, no se olviden, Mara Santroni con Guido Roldán. Sábado, Constelaciones Familiares, taller grupal presencial en Núñez, el sábado 22 del 1 de 16 horas a 19 y 30 horas. Y ahí están los dos que te... Hay pocos turnos, así que el comunicate pedí pocas vacantes, ¿sabes? Porque hay poquitos. Están todas casi tomadas, pero si te comunicas con ellos hay siempre un lugarcito. O sea, tenés que llamar al teléfono 11, Whatsapp, 11-26-75-32-91. 11-26-75-32-91. O si no, ponés en Instagram o Facebook, arroba vivencias de sanación profunda y ahí también te podés comunicar. Marita, muchas gracias por estar en Naturalmente Hablando. Por favor, gracias a ustedes, siempre es un placer, es un placer. A mí me encanta porque siempre tienen un tema, una dedicación, los dos son tan espirituales, tan inteligentes, que es un placer hacer una nota con ustedes. La verdad, muchísimas gracias. El placer es nuestro. Gracias, Mara. Gracias, Pilar. Hasta luego. Bueno, nos vamos a un temita musical. Horacio, ya te estoy despidiendo porque no nos queda mucho tiempo. No sé si estás ahí. Bueno, vamos a un temita musical y...